La situación de Sapla es muy preocupante, ya venía con conflicto, digamos, de hace mucho tiempo, hace varios años, ya tres, cuatro años, y bueno, se agudizó la semana pasada, donde el gerente general, digamos, de Acero Sapla anunció el cierre de la planta de acería y con despido de 60 personas, 60 trabajadores. La planta de Acero Sapla cuenta hoy en día con menos de 200 trabajadores. Eso indica el desguace que hizo este empresario y los cierres de sectores, ¿no? En el último tiempo se cerró la planta de aire, planta de tren Blumen, tren Mediano, planta de forja, que son un montón de sectores, y bueno, así fue jubilando a gente y no tomando gente, y bueno, quedan con 200 personas. Así que ahora están llamando mañana a una reunión urgente acá al Ministerio de la Provincia, tanto a delegados, sindicatos, a la empresa, para ver, tratar de solucionar este tema. Bueno, nosotros le dijimos ya a los compañeros que no se puede seguir cediendo, se cedió no solamente en ese aspecto del tema de los sueldos, digamos, que están cobrando en negro, sino también presentimos producción, obra nocturna, turno rotativo, todo eso se le quitó. Y al último lo que colmó el vaso también es que ahora no le reconocen los partes de enfermo. Los días de partes de enfermo no le están pagando tampoco a los compañeros, así que la situación es muy crítica. ¡Gracias!